¡Hola! Ah, vale Ok Gracias Es increíble, ¿verdad? Es increíble, tú ¡Yee! Muy buenas, chavales, y caramelo Y estamos en Rainbow Siege Amigos, capítulo número 10 De Ranked Permade Pero en este caso hay Algún que otro cambio, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso vamos a estar grabando este episodio Número 10 Ya sabéis que normal los episodios los grabo en el mismo momento En el mismo día, mejor dicho, en el que Lo subo, ¿vale? Pero en este caso Lo estoy grabando en directo, ¿vale? Así que iba a decir, gente de directo, díganos hola Pero realmente no vais a salir, así que no digáis nada, ¿vale? Lo he dicho, tenemos aquí prácticamente a todos los operadores Vivos, ¿vale? Lo he dicho, y gracias a Folkin por Darme esta aplicación, por hacer esta aplicación Para la serie, la verdad agradecido Y lo he dicho, simplemente eso, ¿vale? Decir justamente eso, que estoy grabando esta serie Ahora justamente en directo, no como la hago siempre Que es una serie Digamos de contenido exclusivo, ¿vale? Que única y exclusivamente lo grabo Y lo publico en YouTube, ¿vale? Continuo exclusivo Aquí no, ¿por qué no lo hago así? Pues porque la semana que viene me voy de vacaciones Y necesito tener, no tengo tiempo, ¿vale? Necesito grabarse o sí Y como cuando estoy en directo me pongo a jugar estándar O casuales o tal Digo, ¿por qué no hacerlo aquí? La verdad Así que esperemos que esto no tarde demasiado Y, en fin, empecemos, ¿vale? Por supuesto, decir que la regla que cambié Del tema de los likes y los comentarios Siguen, ¿vale? Es decir, antes, por cada 250 No, por cada 250 likes Era una vida, ¿vale? Y por cada 50 comentarios era una vida Ahora esa regla se ha duplicado ¿Por qué? Porque literalmente Después de 8 capítulos Pude salvar a 55 operadores Una locura, ¿vale? Pero bueno Amigos, vamos a ver qué tal No estoy acostumbrado a grabar esta serie para tarde Y aquí en directo Así que vamos a ver qué tal Ahora sí que sí, amigos Partida empezada, ¿vale? Vamos a ver los mapas Por favor, que no sea ni villa Ni laboratorio Porque estamos ya cansados Y desde juego en el mismo mapa, la verdad Mapas, mapas, mapas Vale, esto ¡Ay, madre mía, no! Villa, Villa, toma por... O sea, es que entre este y este Prefiero quitar este O sea, Villa, mi mapa más odiado, ¿vale? Pero es que laboratorios No es que sea mi mapa más odiado De hecho, me gusta Pero... No me metéis, van Coma, meluncos Que no, que no, que no ¡Ay, no, no, no! Me voy a cagar en vuestras tirpes, tío Bueno, en que rascacielos no pasa nada Es que laboratorios He jugado mucho en esta última semana La verdad, no me apetece Vale Rascacielos Eh... Defensa Vale, desde ya vamos a ir dirigiendo operadores Aquí vamos a quitar, por ejemplo, un Maverick Mismo, ¿vale? Vale, vamos a elegir operadores En defensa, ¿vale? ¿Qué operadores vamos a elegir por aquí? Para... para jugar Vale, podemos jugar... Eh... Bueno, vamos a ir a la buena, la quito ¿Qué jugamos, tío? Jugamos un Oryx O incluso una Solis Bueno, Solis está viva Vamos a intentar matarla, va Vamos a intentar matar a Solis Que te ve así que... Viva esa... Perflauta Vale, jugaremos con Solis entonces La verdad Intentaremos salir por las ventanas Por la ventana doble Vamos a ver si nos... Eh... Vale, vamos a quitar ¿Qué quitamos, tío? Son capaces de quitar a Solis Una Zami Bueno, a ver, es un personaje bastante utilizado aquí Vale Me parece bien Me parece bien Por cierto Como este capítulo estoy grabando en directo De vez en cuando voy a ir coment... Eh... Bueno, voy a ir viendo los comentarios Y respondiendo, ¿vale? Dice... Pero ¿Cuándo muere un personaje? Un personaje muere cuando muere en una ronda ¿Vale? ¿Cuándo muere definitivamente? Cuando ha muerto tres veces y ha sido revivido tres veces ¿Vale? Por ejemplo Warden es un personaje que ha muerto tres veces Lo ha revivido tres veces Y ha muerto una última vez Y ya no puedo volver a revivirlo ¿Vale? Vale De tambor como tal De gong Como queráis llamarla ¿Vale? Y saltando por la ventana Nuestro plan literalmente es saltar por la ventana Si nos podemos llevar al breaker Hemos hecho un gran trabajo Si no Pues a chuparla, ¿vale? Vale Esto es por aquí Voy a cerrar yo por aquí Y por allá Pondré las alarmas también Voy a preparar Tengo que preparar 100% La ventana para saltar allí ¿Vale? Esta refuerzo Y no puedo hacer mucho más por aquí Así que me iré para allá Vamos a ver cuántos drones se cargan Ya están dentro del punto ¡Oh! Chalequito Para cuando me muera Me voy a cagar en todo tu estirpe ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Atontado! Me ha quitado el pedazo de hijo de... Lo siento mucho, hijo de puta La verdad ¿Qué pasa ahora? Este es capaz de matarme, tú Estamos lleno de hijos de puta En este juego, ¿eh? No sé por qué hago esto Vale, y puede ser que este tío sea un cheto Ah, que están en directo ¿En serio? Ah, que... Uy, espérate Que el del otro equipo Lleva trampas Vamos Está muy bien, ¿no? Está estupendo, tío Está estupendo Espérate, lo escucho muy bien, ¿eh? Mira esta vez Más Iban todos aquí cargas, yo creo, ¿eh? Eh... Creo que está... Vale, pues nada Tenemos un hacker El hacker, sí No, vale Pues está increíble, ¿verdad? Por cierto Pues... Vale Ok A ver Pregunta seria ¿Creéis que lleva algo? Por cierto Para la gente que está nueva ¿Qué ocurre cuando hay un hacker en el equipo contrario? Literalmente Te jodes, ¿vale? Es así ¿Y en el tuyo o mate lo mismo? Vale Como este tío va a matarnos absolutamente a todo el mundo Mira A mí ya cagan todos tus putos muertos Entre tu y yo, la verdad Pedazo de mongolo Me sigue Eso es muy bueno Venga Me sigue Soy muy bueno Vale Ya está Vale Bueno, me dejan escribir Maluco este No ¿Cuántos son? Uno, dos, uno Vale Operadores que me da un poquito igual Un mozif Ya Es un poco injusto, ¿vale? Pero cuando tienes un hacker en el equipo contrario Si te mata, te mata La serie es dura, amigo La serie es dura ¿Vale? Para eso Voy a intentar meter operadores Que no me importen No me va a dar tiempo Porque estaba aquí hablando y tal Pero bueno ¿Hay alguna manera de aprovecharse De que haya un hacker en el equipo contrario? Sí Pero es complicada ¿Vale? Pero también tiene su recompensa Si yo ahora mismo mato al hacker Que está en el equipo contrario Ganaría tres vidas ¿Vale? También te digo ¿Cómo mato a ese tío? ¿Sabéis? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? ¿Me explicáis? No lo sé Digo yo ¿Por qué estás chateando? Pues porque le apetece, hijo Porque le apetece Es que hoy en día La gente pregunta las cosas Vale Pues vamos a ponernos en un suelo A ser posible que no sea rompible Y vamos a ir viendo Desde donde llega ¿Vale? Vamos a hacer Es que Está complicado A ver, te cagas, tío Vale Por cierto Si bajo de rango También me quitan dos vidas Pero no debería bajar de rango Vale No debería bajar de rango Porque es muy complicado ¡Ay! Nada, que imposible, tío Le he quitado vida No le he quitado nada de vida, tío A ver Uff Pues, pues poquito Guau, mamá A ver Empiezo a sospechar De que este tío lleva algo, ¿eh? ¿Creéis? No sé Vale, a ver Es que aquí vamos a palmar Vamos a perder cuatro operadores, tío Cuatro Operadores Es injusto Sí, porque al final No puedes realmente hacer nada ¿No? Es decir Un operador con el que puedas hacer algo Igual una frost Ya, pero una frost Me la va a matar, sí o sí Entonces, igualmente En ataque sí que podemos hacer algo mejor Vamos a meter aquí Una thunderbird Thunderbird La verdad es que no No he dicho No importa más Si apretó Voy a apuntar por aquí A los operadores que han muerto Porque si no Hay veces que se me olvida Ha muerto Solís Increíble de su participación La verdad Mozzi Mucho más Increíble de su participación Vale Y una thunderbird Pues Mira, nos rendimos Pues Sí Mira, pues nos rendimos La verdad Ah, se ha rechazado Perfecto Vale, vale Vale, tío No sé qué es la lao Pero muy bien La verdad Es que si me va con un puto fuse Bueno, no con el fuse Imagínate con el arma ¿Con qué arma más? Pues un arma bastante guapa, mi primo El problema es ¿Sabes cuál es, gente? El problema es que Aunque nosotros pongamos Esto reforzada Él se puede acercar y disparar Vale, entonces No nos beneficia en absoluto acceso Lo que podemos hacer Es meter esto aquí Esto aquí Si acaso No, aquí he quedado con su tema También te digo Vale Bueno, pues increíble Este hack Este hack Increíble esta primera partida ¿No? Espera que me repinta aquí Los chicos Y por cierto Todos los que van con él Todos Vale, o sea Todos Y mata al otro Pues bueno Todos Van con el shock Son busteados ¿Vale? Vamos a ver de dónde viene El disparo Y si podemos matarlo bien Son tres vidas extras ¿Vale? Que en este caso Serían para los operatores Que han matado No me da ni cuenta Encima va con el paso silenciado No se escucha Vale, vale Pues lo he dicho Encima es que no se le escucha Está muy bien la verdad Gracias Vale En ataques sí que podemos llegar a hacer algo O sea En ataques podemos llegar a hacer algo Aunque Vamos a hacer Vamos a intentar hacer algo Y ese algo Va a ser Vamos a intentar Quedarnos en el spawn Y jugar con nomas Tío Nomás es el Es el mejor Esto ¿Qué balas tiene? Lo malo son las balas 21 40 Voy a coger El laca Sí Vamos a coger el laca Más balas ¿Qué daño tiene? 44 47 Bueno Vale Lo he dicho Ya van tres muertos Para que vosotros lo veáis Bueno Tres En este caso es ¿Quién era este último? Thunderbird Thunderbird Por esto ¿Cuántas vidas tienen estos operadores que acaban de matar? Por ejemplo Como aquí No voy a dronear No merece la pena Por ejemplo En defensa Solís Ya había muerto una vez De hecho Ya que ha muerto una vez La voy poniendo por aquí Solís había muerto ya una vez Con esta ya ha muerto dos veces También ha muerto Era Mozzi A ver si lo encuentro por aquí Mozzi Que ya había muerto una vez Esta es la segunda Y el último era Thunderbird Thunderbird Que había muerto una vez Esta es la segunda Vuelvo a repetir Cuando se mueren un operador tres veces Y se revive tres veces Se elimina del juego ¿Vale? Pero tenemos que poner bien esto Vamos a ir hacia aquí ¿Por qué hacia aquí? Porque realmente tenemos un pasillo bastante bueno ¿Vale? Vale gente Venga va Hay que concentrarse ¿Quién es el tío este? En cuanto he visto lo de TM Digo Es hacker 10-0 Que bueno es el tío ¿Dónde viene? Vale Va a romper a cabrón Hostia tío Pero si estaba mirando para allá Puto aimbo de los cojones Podría haber matado No me estaba mirando tío Pero mira como es esto Mira Quería darle la puta trampa tío Si hubiera esperado Un mierda Joder Me ha fallado Te digo una cosa Me ha jodido Vale Lo han matado ellos Hija de puta tío Me ha troleado el tiempo de la Nomas tío O sea Me está esperando el tiempo perfecto Para que justo explotara tío Tiene que haber tragado nada Medio o media milésima antes No sé si llevará alguno más mierda Posiblemente la verdad Pero bueno Da un poquito igual Vale Era nuestra oportunidad gente De matarlo Y de conseguir tres vidas Fallo mío Me ha vuelto a pasar lo mismo Que me pasó otra vez Con otro hacker Me ha anticipado media milésima Si os he dado cuenta No le daba la trampa tío Y no le daba porque no tiene Toma galleta Dos para dos Lo tiras a la izquierda ¿No? Ah Que este también tiene trampas A ver Mira Ojalá ganemos esta ronda Te lo digo Ojalá ganemos esta ronda Vale ¿Sabéis por qué? Porque la regla dice Que si mato a un hacker Me da tres vidas extras No tiene por qué ser enemigo Es decir Vale, vale Se puede hacer Se puede, se puede Vale, se puede, se puede Este también Este también lleva trampa tío Vale Vale, vale, vale Vale ¿Qué mierdas cogemos? Vale ¿Qué queremos perder? ¿Qué podemos perder? Que tenga poca A ver Vamos a elegir un operador de ataque Rápido Que tenga Vale Fuce no tiene Fuce Fuce ¿Dónde está Fuce? Fuce ¿Dónde estás cojones? Ahí está, gracias Vale ¿Quién es? El Freddy Freddy Freddy, Freddy ¿Qué coño tiene? ¿Dónde está Freddy? Freddy, coge ya algo Aquí Joder, encima se va Me quedo con este Me quedo con este Vale Caraca, caro, caramelo ¿Por qué te vas a cargar al hacker? Amigos Vamos a ver ¿Tú crees que le importan aquí los rangos? A nadie le importan aquí los rangos A nadie A nadie La gente ya está muy estancada La verdad está muy estancada A nadie suda O sea, si Vamos a perder esta ronda Igual la ganamos Pero al siguiente vamos a perderla Y ya es perder dos operadores más Porque sí Ya que hemos perdido Un total De De momento Cuatro A Fuce lo vamos a perder Pero por suerte Fuce es un operador Que no Que no ha muerto nunca Así que bien Vale Hay que matar a este tío Hay que matarlo Y me voy a decir Pero eres tonto Hay que matarlo No, recluta no No, recluta en ataque Me parece los mejores operadores No, un recluta no podría matar Es decir, un recluta me vale para todo Vale, lugares Está bien Vale, a ver si no se cambia el tío Montaña, ¿verdad? Sí, montaña A ver si le voy a liar Montaña Vale Hay que matarlo, ¿eh? Vale Dale que le fallo ahora No, 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 no You are cheating Este yo creo que me he cheatero, ¿eh? Ay, no podía Claro, no podía morir gente O sea, no puede morir Porque si en caso de que yo le pegue Me muero yo también Vale Close cheat eliminado Sí Yo creo que se va a Vale con él Es decir, que se llame el tío Close cheat Hombre, me hace indicar cositas La verdad Tengo una cosa A ver Aquí ahora mismo he perdido Tranquilamente Eh, perdón Eso no es Eh, ahora mismo he perdido Yo aquí Cinco vidas, ¿vale? Porque han muerto Solís Mozzi Thunderbird En ataque he perdido A Nomad Y a Fuce ¿Vale? He ganado tres He recuperado tres En total han muerto dos Aceptable, ¿sabéis? Aceptable Bien, sí Yo creo que ese chico Lleva algo, ¿eh? No sé Tom Que he matado Hostia, menos mal Que lo está viendo, ¿eh? Que loco Se ha matado Se ha matado, Paco Es que es muy malo Este pobre también, ¿eh? Bueno, espérate Que el otro también Hostia, espérate Estás amigo también De privo Mamá Nada, que no me deja escribir Me he caído en tu cinta, tío Eso es un error que hay actualmente ¿Vale? Gente, que no te deja escribir nada Vale, pues nada Bueno, vamos a reportar a este Aunque ya está reportado No me deja Y a este también, ¿vale? O sea, lo siento mucho No... No se tendrán a las trampas ¿Vale? Ni en mi equipo Ni en el otro La verdad Eran amables y justos Mis cojones Van a ser amables y justos Y yo creo que Este Iba con este De hecho Vamos a buscar a este tío En un momentillo A ver con quien estaba jugando Y a este Dame un segundito Voy a meterlo aquí En... Vamos a ver cómo se llama Eh... Bueno, es que ya no le aparecen Las solicitudes Nada Antes si le enviaba las solicitudes Te aparecían Ahora ya a mí no me deja por lo menos Vale, pues nada Bueno, han muerto Tres operadores Pero gano más tres Por... Más tres Por matar al hacker Joder Claro, también tiene una cosa Enterarme de esto En la cuarta ronda Chico Cómo tiene que ser de malo Mi hacker, ¿sabes? Me cago con diez Vale, pues bueno Dependidos a Ranked Prematest Diversión asegurada Ay, Dios mío Dice que por qué gracia Tiene que jugar con cheat Joder Digo una cosa, gente Estoy hasta los... Lo siento mucho Estoy hasta los cojones De jugar a la serie de Ranked Eh... Road to Champion Porque de diez partidas Lo he dicho Siete, ocho son con hacker Y es como... No me apetece estar jugando así De ocho, el otro día El... Ayer creo que fue Sí, ayer jugué cuatro partidas De las cuales Dos era con hacker confirmado Una, un tío muy raro Y la última era la única Legal que había Y estaba hasta los cojones La verdad también Pero estaba hasta los cojones Porque me cabría estar así jugando ¿Sabes? Ahora, pues mira No me quedaste Ahora porque estoy aquí en directo Y lo veis aquí en vivo ¿Sabes? Lo que es R6 hoy en día Con esta mierda Pero si no Joder, estaría maldiciendo mucho Para lo... Que pereza, tío Estoy grabando aquí Para sacar contenido Para jugar Verá como me meten En el mismo partido Ahora ve Vale, no se me ha hecho verlo No se me ha hecho verlo Vale Estamos en ataque Por cierto Las muertes como tal Las pongo al final del todo ¿Vale? Al igual que las vidas para revivir También las pongo al final del todo No me engañaron, gente De cinco muertos Que pueden revivir a tres Es decir, que solo hayan muerto Dos personas como tal Creo que está muy bien Lo firmo, eh Contro un hacker Tío, lo firmo La verdad Salsajibo Dice que también lo estaba pensando En comprarme algún kit de armas ¿Cuál me recomiendas? ¿Algún kit? No sé a qué te refieres Un kit, la verdad No sé a qué te refieres Pero bueno Bienvenido, compañero Vale, vamos a Club Ataque Vale, vamos a ir viendo Qué operadores podemos meter en ataque De hecho, vamos a ir Mientras rellenando esto ¿Vale? Aquí ha muerto En defensa Thunderbeard Solís Mothi Y ya está Y luego aquí han sido Fuce Y Nomad ¿Vale? En ataque ¿Qué operador tenemos para club? Nos podría servir mucho Un O es que los escudos Los he matado ya, tío Igual un glitch Mira, si no me han quitado un glitch Me pillo un glitch Aunque sea algo más complicado Mira, han quitado un montaña Me viene bien Ya está Vale, puedo jugar un glitch entonces, eh Aunque es complicado Pero bueno Vale Vale Me hice por aquí una pregunta Space Orbit Dice ¿Por qué suele ir Chetos en ranked Y no en rápidos o casuales? Bueno, casi no salen Porque al final El objetivo de jugar con trampas No es jugar para llegar a un rango como tal ¿No? El objetivo de jugar con trampas Es decir, de jugar Al menos con esto ¿Vale? De jugar con chetos Con hacks y todo esto Literalmente Es bustear a alguien Es decir, es subir a alguien de rango ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya sea que te ha pagado O ya sea Sí Más bien porque te ha pagado O porque como este tío Quiere visibilidad Y quiere hacer promoción de su página Por lo que sea ¿Vale? O de su página O la página de la que lo han contratado Creo que absolutamente nadie juega O bueno Casi nadie Porque hay algún enfermito Que juega con hacks Simplemente para creerse mejor A mí eso me parece parático Si todavía me dices Que te metes trampas Es decir, te metes hacks Para bustear a alguien Te lo entiendo ¿Vale? Lo he hecho Lo entiendo ¿Vale? O sea, no lo comparto Pero lo entiendo Pero ya que te metas Wallhack Hay un botito a esta mierda Para intentar O creerte ser el mejor Mejor dicho Es absurdo Pero bueno Gente, nuestro plan Ganar Objetivo Vamos a entrar por el garaje ¿Vale? En garajote ¿Qué tenemos de Bote de humo? O cargas Bote de humo Para intentar parar cositas No están aquí, ¿eh? No, no, no Están en gimnasio Están en gimnasio Están en gimnasio Vale, pues gimnasio No sé cómo de buena idea Es esta Vale, con un humito Podemos incluso hacer algo Sí, sí Me gusta, me gusta Vamos a ver Qué es lo que tienen ellos Un Capcan Ya me joden A ver, tenemos una Podemos Vamos a coger una brava, ¿eh? Vamos a coger una brava Vamos a cambiar Sí, vamos a coger una brava Vale Una bravita Vale Una pena, lo he dicho Porque llevamos ya aquí Veinte, veinti minutos Veinte minutillos aquí jugando Jugando entre comillas, ¿sabéis? Y realmente no hemos jugado nada Porque tenemos que estar contra dos hackers Pues vale Bueno, dos hackers mínimo Y esto Aquí hay algo más Sí, vale Tenemos que destruir al menos una de ellas Vamos a abrir nosotros los trampiches Vamos a disparar aquí A ver si hay algo Está cerrado Vale Vamos a abrir trampiches Y vamos a meternos Para hackear lo que podamos Vale Vale, han abierto aquí Perfectamente Seis ha hecho un trabajo increíble Ah, bueno Ace y Vanna Vamos a esperar a que esto explote Para que me pegue a mí el rango este de mierda Me cago en viejo Vale Joder, lo que hay aquí Hostia Vale, eso es buena Pasa que por ahí no voy a poder entrar Por la trampilla Vale Ese captain se va a comer entera Pasa que hay gente aquí muy lista Eso no puedo hackearlo Joder, me cago en viejo Pues nada Increíble el trabajo de mi amigo Brava La verdad Demasiada gente activa por aquí ¿Está esto allí? Sí Aguantamos, aguantamos Vamos a aguantar mientras nosotros aquí Por si salen Tienes que tener cuidado De que no salgan desde ¿Eres capaz de entrar? ¿Qué pasa? Vale, dale, dale Eh, bueno La verdad es que mi Dei me oigo Es que Esa risa de Puzo, si culpate ¿Quién es? Había escuchado una risa Tío, eres capaz de entrar Gracias, tío Había escuchado esa risa No era yo, eh ¿Ha abierto al final el castle? No, no Pues lo he dicho Un trabajo magnífico, eh Va a tirar flash para adentro Se ha quedado fuera La puta flash, tío Estoy atentando a lo que hace mi compi, eh El Deimos Es que el Deimos Está cubriendo la mierda Pues se da cuenta En el momento que ese tío Pique el de la ventana Está muerto Porque ese no está cubriendo nada Vale, quiere ir a por el lesión Lesión, vas a darle Vale, amigo ¿Cómo va esto? Incluso Vale, aquí tenemos el castle Aquí podemos llegar a hacer algo Yo creo, eh Vale, pues muy bien Deimos muertos Vale Ah Hostia, espérate ¿Qué tenemos aquí? Baños Nada Mamá, pues esto Estamos muriendo Como unos Ay, no Justamente ahora no Que era el momento De rushear, tío ¿Veis? Las un conector Conector Me cago en la madre Que me parió Ay, la suscripción Con el sonidito Ay De PowerSteel Gracias por la suscripción Mira que hay tiempo Para suscribirse La verdad que te parió Ah, bueno Que se ha Se ha Vale Se ha buggeado el juego Perfecto, tío Vale No, no No se escuchaba el juego Porque estaba buggeado Perfecto También, aparte Grandioso Vale Pues Que bien Se ha buggeado Ah, no Vale Si que se escucha Pero solo eso Vale Vale Voy a tener este sonido Durante Joder No me gustaría Durante tú y yo Lo voy a tener a tomar Por culo esto Vale No se ha escuchado No por la suscripción Que también Sino porque No hay sonido Vale, aquí se me quita Vale Aquí hay sonido Eso espero Vale, increíble Bueno, pues Pero va muerto De manera bastante absurda No tiene sentido Gente, si podéis Lo he dicho Por favor La verdad, por favor Ya sabéis que yo El tema de suscripciones En Twitch y tal Siempre lo digo Si os suscribís Es para que no saquen anuncios No por el tema De apoyar como tal Porque al final Se lleva la mitad Twitch De lo que Estáis como tal Así que si es por el tema De los anuncios Vale, os suscribís Igualmente Si podéis hacerme un favor Intentad no suscribiros Por favor, eh En mitad de la ronda Me refiero O sea, miren que tiempo La verdad Miren que tiempo No lo hagáis En un momento Tan como ese Si podéis La verdad Si podéis Lo he dicho Igualmente Si no Si no suscribís Mejor ¿Vale? Prefiero no darle dinero A Twitch en ese aspecto ¿Vale? Porque además lo he dicho Uy, que coño hay Vale Vamos a intentar ir para aquí Gente, ya está Deja eso para aquí Vale, tiene un Jägger Un Tobarao Vale, el Jägger nos da un Dando a un barco Atentos que ahora me va a pegar En la primera Aguanta para la cabeza Vale Al menos tengo sonido ¿Verdad? Si Voy a subir un poco el volumen Porque lo tengo bastante bajo Eh... De normal lo tengo al 70 Pero no sé por qué En esta cuenta Lo tengo tan bajo O sea, no se escucha muy bien Es una Valkiria Vale Vale Vamos a ir por aquí Lo malo Que me hace bastante Counter Bueno, Counter Tiene C4 Tanto Tubarao Como Valkiria Además del Counter En sí De Tubarao Por la congelación Y si no digas Eso lo van a hacer Con más ganas No, lo digo en serio No suscribáis La verdad Es que lo he dicho Esto me ha pegado un disparo Vale Tengo que hacer esto rápidamente Vamos a hacer aquí rápido Por si me pegan un... Tío, por favor Madre mía Con el culo Lo que tengo Vale Que solamente hay uno Es que me va a dar, eh Vale, ya está allí Es que No puedo agachar, ¿vale? Vale Hay al menos dos personas aquí No puedo Hay can, hay can Es una Zami No No puedo agachar No puedo Vale, vamos a intentar Entonces ir desde aquí, ¿vale? ¿Qué es lo en cara? Es que vais Es que vamos a intentar Quiero ir por aquí, eh Es que las alturas Me van a joder entero, tío De hecho, por eso Prefiero montaña, tío Prefiero montaña 100% Vale, sí o no sé Qué coñera, tío Prefiero montañita Porque con montaña Sí que puedo ir A hacer eso tranquilamente Está aquí el tío, a ver Vale Vale, vamos a intentar Aparecer Que sí que lo tenemos A la vista ¿Tengo 6 o 2? Sí De hecho, tenemos que salvar Las escaleras Más que nada Porque el momento Que estemos aquí Nos mata la cabeza Estamos muertos Voy a agachar La carga de la jib Voy a morir No, y no puedo No puedo quitarmelo aquí En mitad de la escalera Espérate Voy a quererlo Uno de vida Estoy muerto Como me lo coma Hostia Por mala suerte Que te has pillado Amigo La verdad Es que no soy un culo También te digo Pobrecito Lesion La verdad Un mal momento Para ponerse a mirar cámaras Un mal momento Amigo Sí, no me puedo comer Ninguna trampa Yo pensaba que el tío Me había visto Pero no me ha visto Es que hay Muchos problemas De sonido Madre mía Claro Estoy más muerto Que mis cojones Una vida No me dejaba Quitarme la trampa En la puta escalera Tío Demasi Vale Valkiria está Bueno, lo tiene En otra bomba Lo tiene Por eso, gente Prefiero infinitamente Más a montaña Sobre todo para este mapa Es decir Qué bueno Yo para esta posición De yo subir por las carreras Yo con una montaña Puedo ir libremente Tranquilamente Con todo Tiene fuego, tiene humo Sí Muy bueno Ahora con un glitch No puedo Y no sé por qué Gente, no cambian eso Ya, la verdad De los escudos Es decir ¿Por qué no puedes mirar Hacia donde tienes el escudo? Porque tú puedes mirar Digamos, hacia arriba Pero tú no tienes escudo Mirando hacia arriba Tú tienes escudo así para adelante Y entonces tienes como Todo el almendro libre Pero bueno, venga Al menos esta Se ha ganado Que merece la pena Vamos Si se muere Que merezca la pena Vale, glitch ¿Qué cogemos? Van a estar en el mismo sitio Algo bueno para este sitio Está totalmente muerto Una osa para abrir igualmente Tal Incluso Un green nos puede venir bien Si queremos ir por blancas Está bien, la verdad Se puso nervioso Y tocó otra tecla Yo creo que sí Yo creo que sí Que se puso nervioso el lesion Igual quiso tirar No sé No tiró tampoco nada No puede tirarme nada Me ha tirado una alarma Si acaso No Casi me muero Por la mierda Del lesion Yo porque estaba muy cerca De la pared y tal De la escalera No podía Digo, vale Arriba del todo No puedo quitarme eso Porque entonces Cuando voy a morir 100% Vale El mismo sitio Vale Tenemos Eso puede ser una valquiria O una zami Ah, no van arriba Tú Vale Pues acá Me gustaría una oso Una ran Podemos pillar Vamos a pillar una ran Una ran Cocina Va Sí Venga va Una ran Vale Y a cambiar Lo que podamos Obviamente No va a salir Nadie ¿Verdad? Dale Cachapum Tiquitiquitiquiti Siempre que está Atento Observando Vale Le he hecho Vamos directamente A cocina Esto no lo podemos abrir Va a cerrar Obviamente Sí Vale Hay que tener cuidado Con el Capcan Nada Capcito Nada Vale Hay algo aquí Hay cámaras Y buscar la cámara Rápido Vale No parece haber nada Nada de Capscang 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 Vale Vale Gracias Gracias Es increíble La verdad Es increíble Este juego me encanta Qué juego maravilloso Puro flipa este juego A ver si se cae para dentro Sí Lo amigo No me dejan levantarme Tico Vale ¿No ha muerto este? Ha muerto O sea Ha roto aquí La tapa Vale Me voy a meter aquí Vale Ha sido increíble La verdad Esos aron ahí Ha sido Basta Muy basta Vale 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 Se acaba de tirar Ha abierto túnel No lo sé No sé si habrá abierto túnel Mi amigo Sí, sí Es lo primero que ha hecho Yo creo ¿No? Sí Vamos a tener que ir Con mucho cuidado Tío Vamos a ver Vamos a ver Ver esta parte De qué es Aquí muerto el damage Vale Vamos a generar Capcom blue Last in blue Can't you plant? Es un blue Un blue Ok, ok Ok, es un blue No ¿Inside? Oh Un blue Blue, blue, blue Bien A mí lo escucho en blue Pero luego me han marcado Allí en inglés En capilla Buah Ha sido increíble Gente, no me he callado Ha sido putamente increíble Lo de la run Tío O sea, creo que no me ha pasado nunca O sea, le que tiré a la run Y no funcione Digo, vale O sea, le quita y mira al compañero En señal de que está haciendo efecto Pero luego no ocurre nada ¿Sabes? Vale Está bien Hemos matado otro operador Hemos ganado encima de la ronda Está muy bien No hemos plantado nosotros Ya sabéis que hay una regla que dice Que si plantamos o quitamos la bomba Nos da un punto extra Pero bueno Vamos a elegir mientras aquí Capcom nada ¿Qué es esto? Arriba de todo, ¿verdad? Vale, arriba de todo Un bandit Mierda Otra, tío Está Tokitaki ¿Qué pasa, hombre? Un guama, ahí va No me da tiempo a hacer ahí mismo A ver qué tenemos Es que ¿por qué han quitado un bandit? ¿Quién ha quitado el bandit ese? Eso es increíble, tú Vale Está bien, está bien Vale, está muy bien Dos de tres en ataque Dos muertos Bueno, no está mal No está mal Vamos, niño Vamos Vamos a quitarlo del aire Yo creo ¿Qué estoy cerrando? Vale, la brecha Perfecto No vamos a quedar nosotros Allí en la brecha ¿Vale, gente? En la brecha, perdón Tenemos alarmitas Sí Vamos a quedar nosotros Por acá Y esto Para cuando tiren algo Si acaso Desde Desde la ventana Como tal Esto habría que abrirlo un poquito Y aquí habría que cerrar Incluso ¿Han cerrado aquello? No han cerrado aquello, tío A ver si me hacen caso Mi primo Vale La Valkyria Valkyria está como yo Está ahí tranquilamente Hola, Angelo Ah, que ¿por qué no usas Las Akog? Es una Akog Ten en cuenta que es una Akog Pero el borde Es mucho peor Susto, me ha pegado, coño Es decir, porque utilizo La Magnificada Que al final es el marco El marco de la 1.5 Es más limpia Me parece mucho más limpia Que la mira Akog Antigua, ¿vale? Se la está jugando Con su polla Si me gusta Quedarla abierto Y se fue donde coño está Vale Creo que están abriendo Sí, vale Vale Mi zona de confort Va a ser aquí O sea, en este radio ¿Vale? En este ángulo Perdón No puedo mirar hacia El convento ¿Vale? Esto es lo que me hace ¿Dónde? ¿Es en los stairs? ¿Es inside? ¡Amigo! Eh... Central roof Es el roof Ok Vale Vale, pues nada Todo el mundo me brinda ahora Me viene para aquí Vale, hay que tener cuidado De que no me vengan para acá Ok, miren Tengo mi puto recargado Ahora tú, tío ¿Escucho bien? Creo que sí Creo que va a querer entrar, ¿eh? ¿Qué? ¿Una habitación? Vale, están aquí abajo Me van a abrir aquí abajo ¿Ves? ¿Cuál es la otra? Luke de canadra 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 ¡Ay, no! ¡Hostia! ¡Qué susto, cariño! Me has dado, cojones Joder, una cosa levantarse, tío Una bestia, pásada Me acaban de verlo, ¿eh? Una construcción Vale, una construcción Y otra lo tiene que gastar Por loco, cojones ¿Quién coño tiene que ser de fuera, tío? Vale, ese es uno de ellos Es el capaz de matarlo, tío ¿Quién es el de la construcción? ¿El de la construcción? ¿Bot? Ok, ok, ok Nice ¡Platan, platan! No piques, no piques Voy a cubrir esta puerta, ¿ok? No te preocupes ¿Cuál es la mitad? 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 ¡Ah, sí! ¡Hola, cariño! El susto más claro Gracias Tienes directo y grabando, ¿vale? ¡Qué susto más claro! ¡Qué susto más joven macho! O sea, tú imagínate, gente Estoy así jugando y veo una cosa así y hace así Digo, ¿qué coño, tío? ¡Jajaja! ¡No me azuste, por favor! ¡No me azuste! ¡Quiero vivir! Eh, luego lo veo Vale, lo he dicho Estoy grabando Y en directo, ¿vale? ¡Vete, claro! ¡Corre! ¡Qué susto me da! ¡Incenso la sujeción! Pero esto, muchas gracias a Gonzalo Gonzalo ¿Te gusta Lost? Mi serie favorita De hecho, lo estuve comentando en directo, tío Decid bienvenido ¡Qué susto me ha dado, tío! Vale, por cierto, gente Llegamos 7 kills Si llegamos a 10 Tendríamos una vida extra ¿Vale? Que lo sepáis De momento estábamos bastante bien Hay dos rondas de diferencia como tal Hemos perdido pocos operadores Hay que finiquitar Una costumbre que tengo siempre Es que para no... Para no tener que volver a intentar acostumbrarme a otro arma Otro tal, otro lo que sea Lo que hago es Si ese operador está vivo Sigo jugando con él, ¿vale? ¿El por qué? Pues prácticamente lo he dicho Para no tener que acostumbrarme a jugar con... Bueno, no acostumbrarme Sino no tener que ahora mismo Ponerme a prenderme a otro patrón de arma ¿Vale? Me pasa muchas veces de Estoy jugando con un personaje Me cambio a otro Voy a disparar la primera vez con ese arma Y de repente se me va a tomar por culo ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a disparar con el arma de antes De hecho, en el capítulo 9 Lo podéis ver con Goyo O lo podéis... Sí, directamente disparaba Y se me iba a tomar por culo el arma Y digo, joder, ¿cómo se me va tanto, tío? Porque estoy acostumbrado a otros armas Ya lo he utilizado Vale, y las trampillas ¿Qué pasa, amigos? Me cago, un 10 Pues tenemos que ir rápidamente, tú Nada, el Capcan se ha ido No sé dónde se ha ido, pero... Vamos a intentar cerrar esto rápidamente Vale Te voy a cerrar la cocina No, tío Se muere Se muere, corre, corre, corre No, eso tú Fucking escudo Vale Es que no he cerrado nadie ni una mierda, ¿eh? Ya se me debería venir nada aquí, ¿verdad? No, preparalo ¿Te gusta? Ah, está cerrado, ya lo cerrado yo Por si acaso ¿En info? Perfecto No sé por qué por esto se saca eso ahí Es decir, ahí mismo lo rompen aquí y lo matan No, y le he puesto el revés Y digo, ¿le puedo abrir y tal? No Vale, aquí tenemos una cámara Perfecto Vale, me voy a tranquilizar un poquito Vale ¿Esto está cerrado? Sí, vale Están acá ahí mismo en top of state Están arriba Van a... Es que no han invierto nada, tío ¿Qué es eso? Ah, es que se escucha doble, tío, este Claro, por eso se... Ok ¿Sumir? Hostia Uf, lo siento mucho, ¿eh? Ya no te va, tío ¿Where? ¿Es un bloke? No Es que me pueden dar algún tipo de info, tío No altamente... La verdad Qué pena Vale, ¿le damos cuánto? Nueve Vale Ha muerto Wamai, es una pena Me mola mucho Wamai como operador, la verdad Pero no se puede Vale Capilla Ha muerto Vamos a ver qué podemos elegir por aquí, gente Para aquí abajo Tenemos a Zorn viva A ver, se supone que sí, ¿no? Sí Incluso un lesión Vamos a pillar un lesión Vamos a pillar un lesión Sí El lesión está vivo Y nos quedamos por fuera Vamos a pillar un vigil, va Vamos a pillar un vigil Vamos a intentar quedarnos por fuera Ah, sé qué pasa El Smile Uy, perdón Madre mía, que pongo He puesto para ahí el menú y todo Claro, ya El Smile Si es el que estaba antes Era el Capcom, me parece Que estaba haciendo Spankle o no sé qué Ha muerto de primeras Creo que no ha hecho ningún tipo de De ayuda con las trampas Pero bueno Uy, mira, mi hermana No sé si es verdad, ¿eh? Dice Elillo Juan Bueno, mi hermana Noticias de última hora Dice Elillo Juan Y la novia han hecho un vídeo Diciendo que ya no son novios Y la gente está flipando Pues si es cierto Si ha sido Elillo Juan como tal Pues bueno Es que, ¿sabe qué pasa? La gente idealiza mucho Las parejas que simplemente Son normales Y yo creo que hasta ellos mismos Le tienen que meter una presión Muy grande, ¿eh? O sea, si eso es cierto Que no lo sé Ya lo he dicho La gente en Internet Idealiza mucho Las parejas normales y corrientes Y en fin Pues cosa que pasa Hace la trampilla Vamos a suponer que sí Vamos a que no solo es por fuera Esto habrá que abrirlo, tío Hoy voy a llegar tarde, ¿eh? Venga, vamos ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Dónde iba yo? ¿Para dónde iba? ¿Para dónde iba? ¿Para dónde iba? ¿Para dónde iba? Vale, caraje ¿Por qué hay por aquí? No sé Que iré hacia arriba Para que ya, ¿eh? Para que ya, tío No está nada Está nada No puedo hacer nada aquí ahora ¡Corre, mamiluco! Lo bueno es que han abierto ¿Aven info? Ha abierto aquí Me parece que lo que haya abierto Sin más, ¿eh? Hola, chicos En info Hostia, claro Es que cuando me va a dar un info Me aparece esto Hibano, sauce Very sauce And blue Azul, vale Los que comen en blue Tío, esta gente es muy mal, ¿eh? Acabo de estar aquí Voy a recargar Use un hedge ¿Who hedge? ¿In kitchen? Es que no me dan la puta info, tío Digo, me dice Fusion hedge Digo, ¿qué hedge? O sea, exactamente hay tres En una estoy Confiramos que están en otra Digo, ¿kitchen? Pupa, está bomba Te digo una cosa Al menos tenemos una vida extra Lo malo Que si perdemos esto Es que no nos va a rentar, tío ¿Sabes? Muy tarde Vale, tenemos info No Bueno, Holwick Careful, no Holwick Cali un Holwick Picking you, ¿ok? ¿Ostens? Yeah Usted la ha fallado, tú Lo bueno que si se carga la Ivana Puede cargarse No, este es que pobre Vale, pues esto está complicado que te cagas Ya te digo Y vamos a forzar el empate, tío Vamos a forzar el empate Una pena, tío Una pena porque lo he dicho ahora mismo Llevamos cuatro peredores muertos Mínimo, van a morir Uno o dos más Y si encima perdemos Pues son muchas vidas Pérdidas como tal ¿Sabes? Son muchas Ay, perdón He puesto todo ahí mismo Eh, ha muerto Vigil Vale, ya apuntar mientas He puesto Vigil con B Mago mía Eh, más uno Por Más diez kills Vale, de momento ya tenemos al menos una vida ¿Vale? Aunque perdamos esta como tal No me gustaría perderla personalmente, tío Vale, no sé qué coger Dame un segundito Que mira aquí esto Es ataque, ¿verdad? Es ataque Eh Ya Aquí, bueno, luego hago esto Un zermet podríamos coger No sé Eh, ya pillé un zermet Van a estar arriba en la brecha A ver, tenemos Ivana Pero no tengo nada para No tengo nada Es decir, no tengo nada Bueno, una osa igual Podría ayudarle Una osa Vamos a pillar una osa Va Una osita ¿Qué partida, verdad, gente? Es lo malo de esto, tío Es lo malo Vale, vamos a pillar una osa Una osa Pense Pw Van a estar aquí arriba en tuyo O no He hecho lo malo O sea, o ganamos 3-1 Porque tenemos, mira, muy bien 3-1, tío 3-1 y nos remonta Eso es una mierda No merece la pena Vale Vale, segunda planta He escuchado, creo que ha sido Ah, no, si no hay bandit No Bueno, he escuchado un mute He escuchado un mute, cierto Ok Tenemos No, tenemos Claymore, claro Que tengo que tener yo esto Venga, va, no pasa nada Me quedo así Eh, está muy bien Venga Vale Vamos a ver ¿Por qué se le van a aquí? No, están aquí, ¿no? Están aquí, ¿no? Creo que sí, están aquí Sí, están aquí Sí 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 Han abierto allí, ¿verdad? Sí, están aquí Sí Está construcción Ok Open, Ivana I have a pen I have pen Ok, vale Esperamos que Ivana no muera, tío Realmente me he cogido a este puto personaje A ver, que es bueno, eh, te lo digo, pero Listo, escuro, transparente Ok Throw, throw No preocupes, es un mute Dos horas, abrí Go, go Tío Ok Se va a quedar en mi pana aquí Sí Está venido nervioso, digo No sé Está venido nervioso Vale, uno pasarela Podríamos, vamos a ir Vale, acabamos de ver una persona ahí Vamos a ir por el de pasarela, eh Sí, sí, yo sé Vale, podemos hacer un baiteo Vamos a hacer un baiteo a este tío Esperemos que no nos lo haga de nosotros No, coño, son que tienes, cilipollas ¿Qué más tengo? No Go, go, green, go, go Now es un blue Es un blue, es un blue Tío, cuidado arriba, hombre Joder, no me esperaba que este notas viniera aquí con el green en la puerta Bueno, al menos ha salido bien esa de aquí Lo malo, hemos perdido a os ahora Muteos en blue, ¿ok? Sí, está abajo Hostia, ahí se muere ahí No, tío Ah, qué triste esto, tío Tío, me está medio molido ese chico, eh Esto, por ejemplo, es lo peor que nos puede pasar Es decir, ir directamente a las nueve rondas ¿Por qué? Porque vamos a perder personajes por lo que nos tuvo Vale Osa muerta Esto es lo peor que nos puede pasar, tío Esto es lo peor que nos puede pasar Podemos pillar Yo no sé quién ha sido El psicópata que ha petado un bandido, la verdad No sé Podemos pillar un dog O un dog o un rook Vamos a ir Con un dog para poder abrir esto Estamos arriba, ¿no? Vale Gente, esto es lo peor que nos puede pasar, tío Ya, ronda ocho Es una pena, tío Es una pena porque Porque íbamos tres a uno Es una pena Es una pena Llevamos ya de momento muertos Cinco operadores Para que vosotros veáis que sí Tengo muchas reglas de salvar o revivir operadores y tal De dar vidas extras Pero es que realmente es muy fácil perder operadores Fuera de la música ¡Stop the music! ¡Vamos! Está aquí Me piro para allá Que eso es cierre el garaje Cierra, cierra tu amigo Cierra tú Vale, vas a cerrar tu allí Mis cojones, ¿verdad? Efectivamente ¿Qué hace? No lo sé Bueno Y el alambre Me lo voy a quedar Vale El alambre para mis escaleras Vale Listo, listo ¡No! Me cago tu padre Me cago en la madre que me parió Vale Y todo por querer abrir aquí Y volver a abrir el dolor Y el fallo ahí Me cago en la madre Vale, hemos dicho que este a mi escalera Vale, listo Bueno, ya no me da tiempo, ¿ves? Ya no me da tiempo ya Corre Ay, no me ha cerrado aquí No ha cerrado ni el tato Me cago en su padre, tío Me puedo morir, ¿eh? Está muy arriba, obviamente No quería ponerlo más abajo ¡Doc! ¡Tus piernas, hombre! Es que no ha cerrado nada Hay seis refuerzos activos todavía Nada, este con todo su arte Y su coño Bueno ¿Han abierto ni a brecha? No, ¿no? Claro, ahora me abren aquí abajo Una Kali Bien, amigo Bien Aniberto brecha Mi zona segura Vale, voy a repelear uno hacia allá Lo menos que me entran ¿Quién está cubriendo? Nadie Es una pena Me puedo entrar Vale Bueno, un window Aunque por el ángulo Posiblemente en el tejado Nice Vale, ¿me cubre? Vale, aquí ya me cubre Vale, aquí ya me cubre Es raro que el tío este vuelva a salir ¿Por qué se carga la cámara de inútil? ¿Por qué rompe el maestro? Es que es tonto Si que ha tanqueado, ¿no? A ver, escríbelo, ¿no? No, no, no He pensado que me ha dado más de las que estas Vale, no, no, no Vale, al menos no ha muerto Venga, 15-5 Venga, va He pensado que me ha tanqueado más Pero no, es que no le he dado tantas como parecía O como yo quería Vale, ataque Van a estar, pueden estar con quien lado, ¿verdad? Sí, porque ganaron ataque No ganaron defensa Ah, nunca lo ganaron defensa A priori no sé con qué Una finca no me merece mucho O sea, la perdimos Hicimos buen baiteo con ella, ¿eh? Pero no sirve nada Vale, venga, nos sirve Pi, 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 po, po Ay, Dios mío Lo dicho, gente 15-5 Estamos ante el peor resultado Aunque lo bueno Es que de nueve rondas Hemos sobrevivido en tres Vamos a ver si en la cuarta subimos Lo dicho, de nueve rondas Hemos matado solamente O sea, nos han matado cinco veces Está muy bien Está muy, muy, muy bien La verdad O sea, dentro de lo malo Claro, dentro de lo malo Lo peor que puede pasar ahora Es que encima perdamos Porque esto ya es a todo Es que si ahora mismo ganamos Perdón, mi plan aquí Era que el tío plantara ¿Vale? Quería que el tío plantara Para dejarlo plantar Lo mato Y me gano vida extra Para esto Ah, damster, coño He dicho antes Mi cabeza todo Todo lluvia, ¿sabes? Eh, vale Abajo Podemos ir desde azules Dicha muerto O se ha murió Se ha murió No sabéis mover Vale No sé No estoy muy, muy seguro De esta elección aquí No lo sé No lo he dicho Porque con lo que se podría hacer Muy, muy, muy bien No puedo utilizarlo Suena, tú Vaya, vaya, vaya Potente Esto es una locura, eh Vale Muy directamente Nosotros les decía Acá Acaban de cerrar aquí Están aquí Hay alguien cerca No hay trampa No hay Voy a esperar Si alguien me pique aquí Me puede venir alguien Desde fuera Confío en que le dispara el drone Y se detecta el tipo ¿Es una solís? No, es el dog Pero suelen tener la pena Voy a estar atento a mis compis Por el tema de vida Voy a hacerse No parece que venga por aquí Hostia, no puedo I can't Que me va a rabia, tío Acabo de... ¿No la repite? No puedo dormir Vale Justo iba a meter este Iba despacito, despacito ¿Teníamos la cámara? Sí, pero no teníamos nadie Que la viera Las son... Un blue, blue Las son blue Estaba pensando Donde coño estaba yo Digo, yo estaba en principal No, estaba en azul Digo, no, no Menos mal A ver Dentro de los malos Nos ha sido un mini todo La verdad Dentro de los malos A ver, que son 16 pepardos Que tampoco están mal Pero bueno Bien, hombre Bien, bien Finca murió Vale, pues tenemos aquí Más un punto Por hacer más de 10 kills Y más dos Por Esa es otra Vamos a ver si nos sube de rango En principio sí Vale Nos sube de rango Creo que sube un rango o dos Son dos puntos por cada rango subido ¿Vale? Si son Hubimos dos rangos de tiri Que vamos a ver ahora No, solamente uno Dos por rango Vale, ¿cuántos han dado? 87 Oye, nos da un poquito Vale, venga Vale Bueno, venga Dentro de lo malo De... Bueno, de seis muertos aquí Tres vidas recuperadas Han muerto tres Bueno Es una pena Para lo bien que hemos ido Tío, de 16 pepardos Es muy divertido de ver la partida La verdad Muchas gracias, la verdad Muchas gracias Like arriba Si ves esto en YouTube Vale Ya que estamos Mientras se está buscando y tal Vamos a ir poniendo aquí Los que han ido muriendo ¿Vale? De que en esta no he puesto nada Vale, Brava Ha muerto Un segundito Ahí está Que con esta música en YouTube Sí que me salta Vale, Brava murió Vamos en orden Fuce murió ¿Dónde estás Fuce? Vale, Fuce murió Bleach, perdón Bleach murió también Eh... One May murió One May murió Vigil murió Mira que ha sido Muy buena partida, tío Pero claro Con este... De rayito El tema de Permade Una muy buena partida Como este Que al final es un 16 6, eh Que joder 16 está de puta madre Es casi un... 3.0, ¿sabes? Sí, gente Voy por lo de un segundillo Vale, una Osa Voy por el orden En el que murieron, ¿vale? Así la apunto todo mejor Y una finca Vale Ok De momento llevamos En este episodio Que llevamos una horita De episodio como tal Llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 muertos ¿Vale? De los 11 muertos Bueno, de 11 muertos como tal ¿Vale? La primera partida ha sido Con un hacker La segunda ha sido bastante buena Pero nos han remontado como tal Eh... De 11 muertos Eh... Bueno Podemos revivir a 6 ¿Vale? 3 por haber matado a un hacker En la primera partida Y otros 3 Pongo por este Vale Vale Ya está en contrapartida Vale Eh... ¿Qué tenemos? Café Chalet 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 hace tiempo que no lo juego ¿Eh? Sí Finca ya la he puesto también Hemos puesto en principio a todo el mundo ya Vale Estamos en ataque en café Gracias Cariño Eh... Estamos en ataque en café Finca está... Finca la tenemos Vale Ataque en café Ataque en café Es que podemos pillar hasta una Amaru ¿Sabéis? Vamos a pillar una Amaru Creo que fue un mapa ¿Eh? Fue un mapa Seguir así jugando Vamos a pillar una Amaru Vale Una caveira No me apetece Me da un poquito con la caveira Pero bueno Si van todos La petamos Vale Jugamos una... Una Amaru Gente Mi idea Meterme por blancas Pusear blancas Eh... Si me llevo un par de kills Una kills y tal Perfecto La verdad Una kill importante Si no Bueno Pues a ver que tal Vale Finric Vale Es que tensión te mete esta puta serie La verdad Te digo Vale Vamos a meternos blancas Amaru Cegadoras por favor Está todo bien Esto fuera Vale Vale No quiero música Estoy saturada de música ya El plan para esta ronda Vamos por aquí Rompemos cámara Tacatacatacatacata Eh... No vamos ni siquiera a hacer un primer al fondo Cuidado que metemos las ventanas O incluso meternos por esta ventana directamente O sea No la de la segunda planta Sino de la primera Y desde la primera vamos hacia arriba Lo malo que nos pueden escuchar Si están en las escaleras de blancas Pero bueno Hello guys Lo he hecho siempre Como costumbre Para la gente que lo sepa Siempre digo Hello guys Hola gente Y tal Para ver cuántos de ellos tienen micro Y para que se animen un poco a hablar Vamos a entrar por aquí ¿Vale? Allí va a estar la bomba Así que venga Uy, estos no han abierto mal para ellos Tío, por favor Déjame hacerla, gracias Vale, se van a quedar abiertos Vale, no tienen muchas trampas ¿Dónde está la melusi? Vale, esto me va a joder Vamos a ir directamente hacia el frente Vale Vale, vale, vale Me gusta Incluso Tendría que haber dejado el dron ahí Me gusta, me gusta lo que voy a hacer Ok, perfecto Dice que es I'm Russian Que soy ruso Rusiazo Perfecto Está ahí al fondo Perfecto Vale, ese tío me va a joder Eso me indica que yo no puedo seguir por aquí Hostia, va a que no ser la de cabrón Tú Tengo que ir con él Vamos a quitarse de aquí Qué pena Vamos a meternos para arriba Vale, lo malo es que nos van a pillar Dale, dale ¿Dónde tienes? ¿Tienes? 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 ¿Lo tienes ahí? Vale, no puedo meterle Qué pena Voy a quedarme aquí por si le salen Ante tú y yo Joder, mira que mi idea En hacer un ataque agresivo, tío Nos ha fastidado un poquito bastante Aquí para tener un buen ángulo En el momento que el tío salga De arriba lo veo Tío apuntó de aquí para tener también ángulo de arriba Vale 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 Tossis Tossis Me Tossis 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 Te voy Tossis Tossis Voy a reencargar Es una locura Me cago en Dios, ¿y qué tiene vida eso? Es una locura, la verdad es que lo del back es increíble Y, perdón, no pedí a pusearle porque se ve que tenía que haber alguien por aquí O sea, no sabía que podía haber alguien aquí, qué pena Ha sido una locura, me ha encantado el back, tío A ver, le he dicho que se tenía flashes Ni puto caso, alguien me ha abierto Lo he tirado al dock, tío, pero... No puedo rematarlo allí Porque es gastar demasiada, vale, demasiado tiempo En algo que... ¡Que te mata, chaval! Pon las manos Joder, no has muerto, amigo Claro, tío, o sea, métete para la derecha, punta de izquierda Le matas Vale, a este le hay que atar El dock también Vale, no puedo hacer nada Vale, vale, vale Vale, de momento no veo yo mucho en el equipo, eh No te digo Back, back no, eh, que he muerto Amaru Amaru, Amaru Amaru Vamos a sacar su al Stryker Vamos a pillar al Stryker Va, pidemos Stryker Eh, Pains No, vamos a meter Cegadoras y posiblemente planchas ¿Qué tienen vetado? Nada como tal así, vale Vamos a ver igualmente Vamos a ver O incluso pillamos un semiautomático Y hacemos aquí la mítica, eh Es decir ¿Qué tiene eso? Es un castle, vale Mira, el tío, joder, justo viene para acá Me cago un día Vaya, vaya, absurdo Vale No tenemos más info Quería haber visto algún otro Pero no tenemos nada Vale, vamos a intentar cargarnos al castle ¿Cómo? De la manera más humillante posible hacia él, vale Vamos a ver si viene el lugar Eh, aquí Estupendo Bueno, elijo una Pain por la cara, tú Vale, pues no sé No, no me he acordado, tío Estaba, estaba ya recoteándome en la kill del castle, tío ¿Qué? ¿Sabía que digo? Me iba a parar porque sé que viene alguien a entrar ahí Y se la va a cruzar Ah, ahora Stryker es mujer, vale Perfecto ¿Veis lo que os digo, gente? Que es que según el día Stryker es una cosa u otra Ah, es una mujer, tío Se supone que Stryker es el nombre Ah, sí, me ve Me tiene que verlo No, no viene a pagar a Melusi, eh Tío, Melusi, hija ¿Me ha visto ya o no? No me ha visto todavía, tío No, no viene mi pana No quiere venir, tío No quiere venir, tío No, hombre Me ha visto en el botón Está todo cerrado No vamos a liar esta, eh Tío, no viene mi pana Tío, estaba allí campeando No, no, con plan, con plan Eso no te voy a dar cuenta ¿Qué coña es la Melusi? ¿Por qué no se hace ganar en absoluto, tío? Es una locura, eh Se ha tirado los putos dientes No se hace ganar una puta mierda Lo peor que he perdido el operador Por hoy para nada Nada Lo he dicho Como dijo una muy buena frase De Call of Duty Ten en cuenta que tu arma Se la compramos al que Menos Eh Dinero nos Nos pidió, ¿no? Algo así si era Tu arma la fabricó El El contratista más barato Algo así, era Pues fíjate Lo he dicho Tenemos las peores frases que hay en el planeta Me cago en su puta madre Ay Pero si gente Había una frase muy Muy buena De justo eso Que decía exactamente eso Recuerda que tu arma la fabricó El más barato O el que así era Efectivamente Porque no vamos a comprar las más caras Puedo comprar las más baratas Tenemos frases de festuosas Vale Cocina nuevamente Lo he dicho Haber perdido ese me jode bastante Me tocan mucho los cojones Entendido Una jean tenemos Jean 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 No quiero desafiar No la conozco No ha jugado en la vida A Call of Duty Creo que fue al Al COS 4 Que te ponía todas las frases Todo epicardas Y la típica de El fuego amigo No lo es en absoluto Totalmente Que diga lo contrario Jamás estuvo en una partida Multijugador Vale Una jean He dicho Aquí la ventaja También te digo una cosa No me esperaba en absoluto Que uno de dos Que esta puerta aquí Estuviera cerrada Y que la otra Estuviera totalmente vendido Que la melusi Estuviera gastar en el suelo Tiró a flas No se ciega Y me pega todo Perfecto Tiene un guamai Me la pela Hola, buenas tardes Un joker, vale Joder, van a tener Todo ahora para mí Vaya No tengo un puto escudo Me cago en 10 Ya podéis meter Más operadores con escudo Cojones Que dijeron que este año Van a meter Operadores con escudo De momento Leche Bueno No hay nada aquí Voy a irme yo para allá Voy a irme yo para allá Tío, voy a volver a hacer Otra vez En el centro tío Joder, no puedo Porque se ha ido A tomar tu culo Vale A ver, si estos tíos vienen Por aquí no puedo Ay, por eso es un tsunami No es un back Vale, no An infant bakery No, Melo Perfecto, tío Gracias No, vale Vamos a suponer que no Vale Perfecto Que no sé por qué hacen Esta defensa de mierda Para luego no hacer nada aquí ¿Me ha cerrado esto? Es que cierran la puerta Tiene un problema De algún tipo Ahí, vale Mi compi tiene pasillo Vale Voy a meter humor Hacia la ventana Esto para que de rebote Hacia dentro Me cago en tu padre Voy a meter Voy a meter Fuse Cuidado ¿Ves? Es behind the bomb On B Puede estar en el edad de milagro Tu ese de aquí Got it ¿Cómo tenía que jugar? Es que no sé por qué hacen esa defensa de mierda Es decir, hacen una defensa bien casa Y luego cierran esa puerta Eres un puto psicópata Ah, solo por eso Me hace indicar que no se van a jugar Vale, gente Defensa ¿Qué mierdas cogemos? Un segundito Eh, defensa ¿Qué tenemos? Eh, podemos pillar un alibi Quedarnos allí Un alibi 100% Ay, joder Vale, un alibi Nada Vino Mute No sé si mute Está un rook Es que no sabe si mute lo tenía A ver Voy a verificar Sí, vale, los tengo Vale, y de aquí Tengo todo Osa Striker muerto Vale Vale Eh, que he cambiado Porque no se ve ese alibi lo tenía Ay, claro Pensaba que era No sé por qué He visto la P90 Y me pensaba que era el El Doc Así dispara dicho Digo ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Armor, guys Armor Armadura Lista Vale Que ahora hay dos relaciones, tío Doc está muerto No Doc está vivo Doc está vivo Esto se Bueno, esto me da dos horas en abrir eso Así que nada Quedan 10 segundos 5 segundos Para la infección ¿Qué tiempo está aquí? Vale Eh Ahí, no hemos cerrado esto Me voy a cagar en vivo Me cagaba vivo Vivo, vivo, vivo Ojo Bueno, ahí la viciosa Cuidadito Donde caben una ¿Dónde caben dos? ¿Has rotadito? Sí A escuchar un poco Suelto ¿Ahora es donde? ¿Dónde? ¿Eso es aquí? Escucho un rappel No sé dónde Que soy rusco Vale Vale Buen amigo Buen amigo Mi ruski No hay ni de buenas blancas Un rappelín Un piano Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Aquí no debería ver nada No hay ni de buenas No hay ni de buenas Ay, qué joder Pensaba que era Pensaba que era Pensaba que era Tocco otra vez Tío ¿En infección? ¿Vas a intentar no suicidar a este tío? ¿Uy? ¿Para que está en red? ¿En red? ¿En red? ¿En red? ¿En red? No, en el hutch ¿Alguien está en el hutch? ¿Alguien está en el hutch? ¿Alguien está en el hutch? No, está aquí De hecho voy a intentar no matarlo Obviamente, ¿vale? No es necesario matar a este tío No, ¿dónde está este tío? No, está bien escondido Vale, de hecho Podría haber ido a matar a este tío Sí, pero para que Quiere matar a Rook, Mercero ¿Sabes? Está ahí, bien, bien ¡Bien! Hemos hecho nuestro trabajo Hemos dado los chalequitos Hemos reforzado Y ya Encima nos hemos cargado Y lo tirándonos para la ventana ¿Cuál macaco? Estupendo Sembrao Vale, cocina Fu, 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 fu Aquí un guamai me hubiera servido muy bien Para estar en solitario No Pues no pasa nada Voy con un Rook Rook, 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 Rook Un Rook, me gusta, me gusta Eso sí Nah, creo que un Rook mejor, eh Rook ¿Por qué Rook es mejor? Por las alarmas Y lo último que he hecho ha sido ver que hay un Kaiz Ver que arma tiene Kaiz, puede abrir perfectamente Vale, perfecto, si no me cogía Doc para abrir yo como tal El Doc va a abrir tranquilamente O sea, el Kaiz va a abrir tranquilamente, no hay problema Oye, de momento está saliendo bien este episodio, eh Y además, a ver, estando aquí grabándolo Con vosotros y tal, aquí en directo A like, me gusta, perdón, chalequitos Chalecos Armor guys Armor guys Vale Vale, cerremos aquí Cerramos nada allí Ponemos alarma detrás de... Perdón, debajo de la mesa de casamiento Le llamo aquí mi pana El grupo de Mamamelo Aquí, abajo de la mesita Aquí, vale Para que cuando este tío salte Pip, 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 pip Vale, estupendo Y aquí vamos a caernos a morir, ¿vale? Es un poco extraño aquí con la serie del permadex Pero bueno ¿Va a apuntar alguno? No Ponme algo, hombre Ponme algo, guay Que no se ponme algo No ponen nada, tío Ponme algo, me van a... Ponen el culo fino Mira cómo miro los pies Mira cómo miro los pies Tío, mira, mira Vamos a ver una muerte en directo No, perfecto ¿Esto está recargado? Sí ¿Estoy recargando? Esto está perfecto ¿Estoy bien? Vale Dije que viene para ayudarle Pero veo que no Pues tranquilamente Esta es mi esquina Esta es mi esquina que he visto No, todo bien, amigo Todo bien, todo bien ¿Eso qué es? Un tema enorme Vale Vale, van a abrir traseras Vale, nada Amigos, estamos bien ¿Esto viene para acá? No, voy a ir para allá ¿Se ha muerto? Un tío arriba, vale Sir, 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 sir Ok Oh, vale Puede ir arriba, eh Sí, vamos a ir, tío Hostia, le he pegado Ah, bueno, tenía al menos El de esto allí Fail, 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 fail Se ha caído a todo el mundo Tú este, vago Toma Joder, primero en la boca Que lo tengo No Destrozo, he destrozo aquí Podemos haberlo hecho mucho mejor Hombre, pues visto, lo he visto Yo creo que disparando Habremos solucionado mejor la ronda Pero sí, se me ha hecho que disparase Pero nada Entre que llegaba y todo Nada, me lo ha hecho muy bien el tío Me ha hecho increíble Yo estando quieto El que se está moviendo tiene más Tiene ventaja Vale, cocina Eh, visto lo visto Creo que voy a irme arriba, gente Incluso me pongo una helascopeta Como un fucking psicópata Voy a ir una helascopeta Como un maldito psicópata No, no, no Vamos a hacerlo Vamos a ir una helascopeta Lo queríais Lo tendréis Vale, encima con esto Pum, 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 pum Vais a ver lo increíble que se ve Cuando disparas con una hela O sea, con una escopeta de hela Es locura, os lo digo Abrimos rápidamente Voy a quedarme en En árbol de navidad No sé cómo se llama esa información En regalos Arbolito Dime tú Buah, no va a ser Bujero ahí Un boquete ahí Me cago en ti Vale, pues te pones esto tú ahí Voy a irme directamente para allá, ¿vale? Vale, yo voy a hacer a aquellos Eh, lo dicho Voy a quedarme yo en aquella posición Y a... Pues a morir, obviamente, ¿vale? A hacer aguantar O sea, aguantar tiempo este Para cuando venga el sitio de ventana Ya estoy yo aquí perfectamente Vale Vale, pero me cura esto Y esta me la quedo en la mano Vale Corre, me muero ¡Córreme! Busquemos, vale Vale He reforzado la pared No pierdas la puerta por la boca Estoy mirando para aquí, ¿verdad? Alguien le sigue la pista Están siguiéndole Viene para acá ¿Ves la sombra? Recargo Estoy mirando Aguántale ahí, aguantas arriba. Están suendo las manos, tío. Joder, el puto que hizo. Esperemos que esta trampa no me dé, te digo. O sea, esta de la... ¡Hostias! No puedo ir aquí. Viene por atrás. En principio no tengo problema. No te voy a ir. Voy a pirarme aquí. No, tío. No, qué pena. Puta pala, tío. Está complicada. Vale, tenemos uno. Es este. Trampilla. Está todo cerrado. Qué pena. Vale, acabo de escuchar a este. Vale. El otro debía estar fuera, 100%. No puedo verlo, tío. No. Ay, no puedo hacer mucho. A ver, ¿podría haber probado con la otra? Sí, pero bueno. No tiene tiempo, eh. Es decir, en el tiempo que he llegado... Cuando he quitado ya el baiteo, ya no tiene tiempo. O sea, o lo quedo o no he llegado. Y no llegaba. Una pena, una pena. Qué pena. Vale, vamos al empate. Lo bueno... Bueno, lo bueno es una mierda. Venga, lo tengo. Eres muy complicados. A ver, tiene una trampa más de ELA. Nah, pero es que no he llegado a tiempo, tío. Estaba muy lejos. Estaba muy lejos. Vale, atacante. Van a estar de nuevo arriba de todo. Ya, encima... A ver, prórroga en ataque. Lo bueno es que luego acabamos... Se supone que en defensa. Voy a ver qué puedo elegir en ataque, gente. Un sledge... No, igual me interesa un green. Un green sí que me interesa, tío. Vamos a pillar un green. Porque van a estar arriba del todo. Vamos a intentar entrar desde... Bueno, desde piano. Si podemos abrir. Que de hecho no podemos abrir, obviamente. Por lo que tenemos aquí. Si no, desde blanca. Veremos qué podemos hacer. Bajo. Qué pena. De hecho, no podía ganar esa ronda. Vale, por el tiempo. De hecho, cuando he hecho el primer veteo tal y cual. He mirado el tiempo que quedaba. No me daba tiempo. Y además sabía dónde iba a estar más o menos lo otro. Y digo, no, no vale. Complicado. Es decir, lo único que podía hacerse caso era matarlo al otro. Y encima coges algo con la escopeta como una normal. Sabiendo que ese tío seguramente esté en un ángulo lejano. Vale. La vida, la vida. Llegaré a ello. Vale. Vale. Ok. Venga, va. Ah, if it can't lobby. Lo, 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 bien. Quieto. Bueno, mucho prigio ahí, eh. Vamos a recalcar el primero. ¿Quién ha muerto? No lo sé. No, vale. No, vale. A ver si me sale de aquí. No puedo estar aquí pegado. No llego. Vale, nada. No llego. Vale, a ver si me puedo quitar ese mutio. Pero no. Todo tuyo, amigo. Vale, vamos a intentar meternos desde aquí. Ya que según los que han muerto. Personas bastante, al menos el mutio, bastante de puntos. Se ha muerto uno de puntos. Vale, ¿qué más tenemos? Vale, vamos a hacer mucho aquí. Eh, pues no me cambias. Ah, si, vale. Me va bien. Perfecto, tío. Increíble. Perfecto, increíble, tío. ¿Qué te ha dado aquí, por favor? Gracias. Vale, que le he muerto justamente el lío. Vale, tiene aquí a Q1. ¿Sí quién es? Vale, todo está aquí. Bueno. Y me mata. Es un Freezer. O no muerto, menos mal, tío. Joder, tengo siempre lo mismo, tío. Vale, estaba mal. Bien, amigo. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Y no ha muerto. Increíble, perfecto. Sí, perfecto, gente. Lo he hecho. Tiene que cubrirme las posiciones donde me pueden salir y tal. He fallado dos con el fallado. Le he peguetido el puto marco de los cojones. Vale, bien. Vamos a ir arriba. Arriba. Podemos ir con un personaje pesado. ¿Hemos matado a Rook? Sí, pero dos que siga vivo, ¿verdad? Sí. Vale. Este hay que ganarla por cojones, ¿eh? De momento hemos matado a cuatro operadores. Y no tenemos puntos extras. Es decir, no tenemos pitas extras. Si ganamos, dos puntos por tema de rango. Pero ya. No llegábamos a las diez pitas como tal. O sea, no llegamos a diez kills. Por lo que no podemos meter una vida extra. Vamos, 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 vamos. Vamos, primo. Pero de todos, si estáis viendo esto en YouTube, like arriba. Si estáis viendo esto en Twitch, disfruta. No se puede hacer mucho más. La verdad. Necesitaríamos un hielo. ¿Quién un hielo? Un hielo. Un hielo. Vale, esto estamos. Perfecto. Dos horas para romper aquí. Venga, va. Vale, venga. Vamos a abrir acá aquí. ¡Recargo! ¡Cubrísme! Increíble. Si acaso. Perfecto. Ahí va. Hay que poner la brecha. No, va a ser ahí. ¡Ey, soy un mago! Esto es un video grabado. What the fuck? Fuck. Dios, me voy a cagar. Este primero. Están aquí los dos mirándose. Bailándose ahí una chimichanga. Tengo que pegarle los... Tengo que romper los cristales todavía. Estoy viendo aquí porque tengo un rentierrape. Vale, voy a meterse aquí. Eso es una trampilla, ¿vale? Increíble, amigo. Voy a preparar también esta ventana. Vale, me van a abrir mis máquinas. ¿Dónde me quedo? No hay nada de abajo, ¿verdad, no? Oye, a ver, estoy muy bien, ¿eh? Tengo un tío en rapper, ¿tú? No hay nada de abajo. No hay nada de abajo en el parco este, cabrón, ya. ¿Voy a un bridge? ¿Cómo? No hay nada de abajo. Mierda, a ver si me cago eso. Oye, ya se lo increíble entonces, ¿vale? Cuatro muertes. Si subimos de rango, que en principio sí, van a ser dos vidas más. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Muy bien, ¿eh? GG, guys, we'll play. Voy a dáselo a mi pana. Este y a... Este, por ejemplo. Si han sido justos. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Vale. Vamos a esperar a que nos suba de rango. Vale, sube de rango. Damos más dos por rango. Perfecto. Vale, siguiente. Dos por rango. Rango, rango, rango. Perfecto. ¡Venga, damos un paquetito, chicos! ¡Damos un paquetito! Me podéis venir a esa persona que está haciendo pants, por fin. Vale, gente. Capítulo número, creo que estamos en el décimo, ¿verdad? Vamos a parar por aquí. Antes, obviamente, vamos a estar... Posicionando todo. ¿Vale? Así que vamos a estar posicionando todo. Vamos a poner justamente esto, ¿vale? Vamos a poner aquí los que han muerto y los que se han salvado. De momento, obviamente, vamos a poner en esta partida que ha muerto... Bueno, Marul ya lo puse. Striker lo puse. Rook y Ela. Vale, Rook ha muerto y Ela. Vale. Rook y Ela. No, en realidad, no pasa nada. Bueno, os comento, ¿vale? Un poquito contesto a la primera persona diciendo... Oye, tío, pasaros por... Estoy en directo. Pasaros... Estoy en directo. Soy top 500. Me suelo a los cojones. Sí, ya ves tú de qué te interesa ser top 500 si no te ve ni tu padre. Para que os lo veáis, ¿eh? Vale, esto es listo. Vale. Voy a poner en un momentillo... De hecho, voy a hacer una cosita que va a ser justamente... Esto de aquí. ¿Vale? Pero... Pero... Un segundito, ¿vale? Vais a ver esto en negro. De hecho... Ahora sí, amigos. Vamos a poner por aquí los operadores que han muerto y que no, ¿vale? Y los que están vivos. De momento, tenemos unas cuantas vidas por poner, así que aguantemos eso. Vale, Striker murió. Vamos a ir por orden. Vamos a ir por orden. Bueno, aquí ya le he liado. Vale, vamos a ir por orden. Aquí ya le he liado. Le he dado un... Vale, Solís murió. La partida esta de los hackers. La madre que los parió. Vale, Solís murió. Perfecto. Mozzi murió. Este creo que lo puse. Vale, Mozzi murió. Vale, todo esto vamos a suponer que murió todo. Vale, Brava. Vamos a ver si con Brava en esa partida... Vale, aquí no lo tenemos. Vale, Brava. Bleach. Blitz. Blitz. Nunca me acostumbraré a decir Blitz, la verdad. No me suena mal, la verdad. One My. One My. Siempre me voy a poner en orden alfabético. Venga, One My. De hecho, voy a hacer una pequeña pausa y le hago directamente todo así. Ya tengo todo listo, ¿vale, gente? Es decir, he puesto todos los que están vivos, los que están muertos. Ahora bien, tengo 3 vidas por matar al hacker en la primera partida. ¿Vale? Otras 3 vidas por la segunda partida como tal y otras 2 por la última. Entonces tengo 6, 7, tengo 8 vidas. Vale, vamos a salvar aquí a 8 operadores, que estos 8 operadores van a ser... Striker, lo siento mucho, me parece un personaje por y para todo. Vale, Striker, nos quedan 7. Un Bleach, necesito escudo, lo siento mucho. Nos quedan 6. A ver, son 3, 3, 6, 7, 8. Vale, sí, vale, nos quedan 6. Una Brava me ha sido bastante lamentable perderla así. Vale, nos quedan 5 vidas. Un Rook también. Un Rook, un Mothin, no. Solís. Venga, va, nos quedan 4 vidas. Por jugar algo diferente y eso, ¿eh? Vale, 4 vidas. 3 vidas, 2 vidas. 3, 2 vidas. Mothin no me apetece, tío. Un Wamai, por favor. Un Wamai. Nos queda una última vida. No lo hemos utilizado en una sala. Bueno, hemos utilizado a 0, pero nunca muerto. Vale, y ya está. Y una osa. Vale, gente, esto ha sido... Bueno, este es el resultado de... De hecho, esto lo podríamos poner de otro color, ¿vale? Por si para el gente lo sepa. Esto en un negro. Negro es negro muerte, ¿vale? Negro significa que ese operador ya no puede jugar más, ¿vale? No se puede salvar más, ¿vale? Está muerto, pero bien muerto. De esto que dices, mamá, está muerto. Y te dices, sí, es verdad, hijo. Así que, amigos, vamos a quedar esto justamente por aquí. Vamos a seguir, obviamente, aquí en directo, grabando más, por lo dicho, al principio del todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo como así mejor, ¿vale? Amigos, adiós. No os preocupéis, si hay gente en directo, que nos vamos. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo. Te veo.